No, por los más de 80 muertos que habíamos anunciado, que habíamos denunciado, no les llamó la atención y por ellos no vinieron. Fue la presión mediática que esos atentados hicieron y los obligaron a venir al territorio. Pero miren hoy, aquí en el escenario en el que debían estar, simplemente ignoran, nos ignoran con su ausencia. Es desafortunado saber que el gobierno nacional no ha tenido el compromiso con este territorio y me disculpa quienes están hoy aquí, pero creo que Arauca se le ha entregado como un tributo a los terroristas. Porque no es posible que ante circunstancias iguales, todo el gobierno nacional, el director del DNP, el ministro de Hacienda y todos los ministros lleguen a diferentes departamentos a entregar inversión, a hacer pactos de inversión. Pero Arauca nos siguen dejando por fuera. Ni siquiera en el presupuesto general han sido solidarios y generosos, porque lo que le creaban los araucanos vía producción de petróleo es muchísimo frente al descaro que tienen cuando hablan de inversión para nuestro territorio y así no se consigue paz. Yo, a pesar de ser reposición y de hablar en los términos en los que lo hago, sigo creyendo que la única solución a este conflicto es el diálogo, pero no sometiendo en una mesa de negociación al gobierno y el gobierno dejando juega a la población civil. Nosotros estamos cansados. Las heridas profundas que tenemos los araucanos son demasiado grandes. Y yo sé que muchos han pedido que aquí se tiene que hacer es vía armas y enfrentamiento. Los muertos siempre los ponemos nosotros y sabemos, porque hemos pasado por muchos procesos y entendemos también que dialogar con él no es fácil porque ya han sido muchos los ejercicios que se han hecho, pero si nos hemos matado durante 60 años y debemos dialogar por tanto, debemos hacerlo, pero no amarrándole las manos a la fuerza pública. La fuerza pública tiene que garantizarle la seguridad a la gente y de la par de eso el gobierno nacional tiene que hacer presencia institucional. Los araucanos no podemos seguir dependiendo de la ley que los bárbaros quieren imponernos. Estamos secuestrados, señora defensora, bajo las cadenas del miedo. El ELN en Arauca tiene mayor control territorial. El ELN en Arauca se financia, el financia de sus actividades, así que nosotros financiamos todas las actividades en el resto del país y hasta binacional, porque la retaguardia estratégica más importante se llama Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro. Arauca era un laboratorio de paz, eso fue lo que nos vendieron, esa fue la esperanza que teníamos nosotros. la guerra cruda, cruela, dolorosa, de la que somos víctimas todos los días, bajo el amparo, bajo el silencio cómplice de un gobierno que hoy, ustedes se están dando cuenta aquí, no está en el distrito de defensa, no está en el comisionado de paz. Si quieren seguir dialogando, tienen que hacerlo con las voces de quienes sufrimos este flagelo.